Hola, y antes de esta pequeña broma, denle like, comenten, suscríbanse, activen la campanita, ahora sí, vámonos. Y me vine a este bello pueblo a echar un par de lustres, a ganarme mis centavitos, mire usted, y me encontré a mi amigo, a mi amigo Aline, desde la privaria ahí, echemos un par de lustres, no has hecho nada, no has hecho nada, bueno, vamos, vamos, acompáñenos a echar un par de lustres. Espérate, saca, aquí ve, simón, échale ahí, choca, choca, porque yo 50 le estoy cobrando, es que yo no tengo chance vos ahorita. Ustedes me están quitando el avance de aquí, mañana me va a pagar aquel, oíste, pero vos me dijiste que ya no te pagaran, no, como que no, no te estoy dando chance y ya no me querés pagar, vos sos fuerte. Para la choca, 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 será. Si no, mejor que se va a él, yo le voy a cobrar. ¿Cómo que se vaya a él? ¿Cómo que se vaya a él? Está loco, mano. Yo le voy a cobrar choca. Está loco, si yo estoy consiguiendo el chance. ¿Cómo vas a querer? Yo, yo te estoy co... ¿Cómo vas? ¿Le vas a dar fío? Que lo lustre a él, entonces. Pero vos le vas a cobrar choca. Vaya, no, la choca le voy a cobrar, ya le digo. ¿Vas a lustrarlo vos, pues? Está bien, ¿cómo te vas a cobrar? ¿Cómo le vas a cobrar él? Yo no sé nada. Pero él dice que el peado le va a dar. ¿Qué se va a cobrar? Pa' abuela vos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!